Chama Nantenga Nandara Chama Nant 약간 Yo no soy gonga por tu pelo Me gusta, me posi, me teme Ya es bobo, di na Jiku rastaman, me bonata, hapo, ma Rastaman, si, wauuli, gonga, benanga, me beziza Si me bonata, Afrika Ya manan tengah na nandara Nancy koji wako mo kuhye keherani O fi utaming jeston ene juhlere la moko dumbe honani Hei no pengeti wawunoreni demi Bela Mungon kose luda langa g Edgar ni Rastaman, si, wauruli, e yi kang kolo Ya es bobo de nacida junto hablando Yo te digo ya los y gonga por tu apelo Me jula ta me posi meti ma y mu Na 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 Takana con CD El y kama no con CD Si quien ya pagó ni con CD Al fabulón ni con CD Afrika 3 Yama ah na ntenga na n dará Ni con CD Hmmmm He ma niente man bad chegar Na 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 Si tu viva la tuija Si me hagas de mi vida, me da una sola y me da una La semana, si me hagas la vida, cuando algo es de mi vida Jazz, Bobo, Dina, si te da un palando Yo de mi vida, lo tengo que darme una cosa Me da una sola vez, me da una sola vez Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Y Y Y